Muchos de los pacientes terminan luego en cuidados intensivos y quiero agradecer aquí públicamente a mis dos compañeras Carmen Rey, de la Unión de Cuidados Intensivos y a Vicky, a Victoria Miedo que también los resultados de esos experimentos y de esa investigación termina por bajarse en resultados a través de la observación a través de microscopios e instrumentos indirectos para poder determinar la importancia de este tipo de desarrollo y pasamos a las instalaciones que os he comentado que han sido una gran apuesta de la dirección del Instituto Bío Cruces y espero que también de vosotros para que lo habéis podido disfrutar en el que entramos a un kilófano experimental entramos en unas instalaciones que verdaderamente sin una no pasen un kilófano en un centro como es el Hospital Universitario Cruces y que mínimamente os pudimos poner a vuestra disposición para intentar transmitiros el conocimiento por los datos mínimos para la ventilación, la utilización de aquel instrumental avanzado que utilizamos para el entrenamiento de nuestros profesionales los compañeros que tuvieron la posibilidad de pasar al kilófano pasaron a la reunión que nos intensimos y lamento que no tengan ni idea positiva en el laboratorio para terminar de cerrar esta parte de la presentación y agradeceros vuestra atención espero haber arrancado alguna sonrisa y si no, pues sencillamente recordar de cómo empezamos en el año 2011 y que por suerte las cuestiones no llegan a ser tan críticas como llegaron en algún momento no sé si alguno de vosotros recordaría esta fotografía que tenéis a una escena de una película muy famosa de los hermanos humanos no sé si alguno de vosotros suena Sopa de Ganso en el que terminan todo un compromilado de profesionales y de compañeros en una pequeña instalación y aquí podéis reconocer a nuestras compañeras Victoria y Maricarne así como otros compañeros del animalario e incluso de la Facultad de Medicina de este centro entonces, os agradezco todo vuestro interés y vuestra participación desde luego de ser una persona que ha estado más inicialmente en un lado desde hace mucho tiempo y gracias a la vez del año 2014 de la Unidad de Innovación y de la Asociación de Innovación que es privada desde públicamente a KPM Inés y también a los directores del Instituto y a los directores de los...